Buenas noches, buenas noches, me escuchan, hola, buenas noches, hola, hola, buenas noches, buenas noches, vamos a esperar unos minutitos, todavía falta, ok. Gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches a todos, buenas noches, estamos esperando que se unan la mayoría, ok. Buenas noches, ingeniero, gracias. Buenas noches. ¿Qué tal, Ángela? Muy bien, gracias a Dios, y ustedes. Ah, pues mire que ya a estas horas de la noche ya da ganas de estar en camita. Sí, así es, pero hay que estudiar, hay que aprender. Sí, sí, claro que sí. Y usted, pues, no está enseñando, así que muchas gracias. Bueno, ya sabe, aquí vamos a seguir mientras se pueda, oye. Sí, muchas gracias, ingeniero, muy amable. Claro que sí. A ver, ¿están practicando el Excel? ¿Cómo les va con el Excelito? Cuéntenme. Sí, en mi caso, pues, es que no he estado practicando, pero sí me quedó muy claro lo que usted explicó ayer. Ajá, ajá. Si uno ve los comandos, de hecho, yo decía botones, así, ventanas. Ah, ajá, 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 y sí me ha quedado claro. No voy a decir qué. Ya ve, es que siempre se aprende algo nuevo. Efectivamente, sí que estoy muy impaciente, o sea, por aprender, por saber mucho más, porque está muy interesante. Sí, y eso que apenas vamos comenzando. Sí, sí, así espero. Así que, muchas gracias. Ya a ver con los días. Se va a ver la diferencia. Sí, primero. De recibir una capacitación formal a solo ver, por ejemplo, videos en YouTube o, pues, la ayuda del amigo o amiga, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, ya va uno a lo más, a lo seguro, a saber qué está haciendo, porque a veces anda uno como explorando a ver qué sale, para qué será esto y no sabemos. Y eso es prueba-error. Prueba-error, así es. Nos ponemos a probar, a ver si me sale, pero no tenemos constancia ni la solidez del conocimiento como para decir, yo lo que estoy haciendo está correcto. Quizás cuando uno no tiene, como en este caso, tenemos a, pues sí, estamos aprendiendo de un experto profesional, tal vez uno se le motiva, no sé, porque no sabe a dónde va a ir, ¿verdad? ¿Qué puede pasar? Así es. Bueno, yo creo que ya es hora de comenzar. Son las nueve con cuatro minutos, ya no le demos más largas a esto. Vamos a comenzar, pues, abriendo el programita de Excel, ¿verdad? Espérenme que yo todavía no la he abierto. Ya se los comparto. Espero que todos sigan mis pasos, por favor. Ya les comparto un momentito. Ok, ¿pueden ver mi pantallita? Sí, en general. Sí, se ve. Perfecto. Sí, se ve. Excelente. Vamos a hacer un zoom, pues, para que a usted no le cueste observar lo que yo hago. Ok, hasta el día de ayer, ¿qué estuvimos haciendo? Estuvimos viendo las partes, digamos, de la pantalla, ¿verdad? Algunos tips para ingresar datos. ¿Verdad que les hablé de las, de cómo, de cuándo podemos mencionar que podemos usar la tecla Enter, las flechitas? ¿Verdad que sí? Sí, señor. Ok. Es que daba la duda, ¿verdad? Entonces, esas son las maneras tradicionales de ingresar información. Hay otras un poco más sofisticadas. Por ejemplo, le vamos a hacer a Excel que nos haga un poco de magia. Magia, digo yo, ¿verdad? Bueno, en realidad no es magia. Simplemente son características del Excel que normalmente desconocemos. ¿Cuántas veces nos hemos topado con que queremos escribir una serie de números? Por ejemplo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ya cuando vamos por el diez, decimos, ¿no habrá una forma más fácil de hacer esto? Es que pareciera como que estamos usando una máquina de escribir. No tiene ningún sentido si existe algo muy interesante en el Excel. Observe. Vamos a hablar de las series, series de datos. Yo lo que estoy haciendo es escribir un uno y un dos. Para decirle al Excel que me siga escribiendo esa serie de números de uno en uno. Ya escribí los dos primeros números. Ahora vengo con el cuadro de relleno. Espero a ver el cuadrito relleno. Y pongo mi puntero sobre él. Se forma una crucita negra. Cuando tenemos la crucita negra, podemos arrastrar hasta donde consideremos necesario. Y automáticamente se nos forma una serie de números. Cuénteme. ¿Lo logró? Ajá. Sí, ingeniero. ¿Ya conocían ese tip? Sí, ingeniero. ¿Ya lo conocían? No. ¿Verdad que no? Yo, por lo menos yo no. ¿Pero cuál es el secreto? El secreto es escribir la serie. La serie con los dos primeros números y con una secuencia. Ya lo logramos para la serie de uno en uno. Ahora, ¿qué tal si yo digo quiero crear una serie de cinco en cinco? Me imagino que usted ya pensó. Ah, lo que yo debería escribir es un cinco y un diez. ¿Verdad que sí? ¿Ya le adiviné el pensamiento? Sí. Y hacemos lo mismo, ¿verdad? Asombreamos esos dos numeritos. Ponemos el puntero sobre el cuadrito relleno. Y vamos arrastrando hasta donde consideremos necesario. Mire qué interesante el Excel. Igual si yo digo, por ejemplo, quiero una serie de números de cien en cien. Debería escribir un cien y un doscientos. Sombrear el ranguito. Y arrastrar hasta donde yo necesite de los numeritos. Y mire, el Excel como que fuera adivino. Cuénteme, ¿cómo le fue? Súper ingeniero. Ok. Las series no solo existen para números. También existen para ciertas palabras. Que obviamente son palabras ya predefinidas. Es el caso, por ejemplo, de los días de la semana. Yo pudiera escribir un lunes por aquí. Y un martes por aquí. Hago el mismo proceso. Sombreo el rango. Y me voy arrastrando hasta donde yo piense que es lo necesario. Miren. Qué interesante, ¿verdad? El Excel. Vaya. ¿Les está funcionando? Aquí los estoy viendo. Vamos a ver si ponemos mascaritas por ahí. Ajá. Ya vimos a Wendy por ahí. Sí, funciona. ¿Y qué tal si les digo, créeme, una serie de los meses del año? A ver. Ángela, compártame su pantalla y nos ayuda. Fíjense que, en mi caso, como tengo una laptop, necesito un mouse porque es como más. Ah. Sí. Ajá. Estoy. Yo le estoy captando, le estoy, pero sé que lo puedo lograr. Nada más que, como es laptop, cuesta como. Sí. Me cuesta, necesito un mouse, tengo que conseguirme. ¿Y por qué no consigue uno ahí? ¿Por qué no le quita ahí a alguien? Ahorita aquí en casa creo que no lo tengo. Porque no lo ocupamos tan así. Ahí quiero ir del vecino. Ja, 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 ja. A esta hora, a ver. A esta hora me queda asombrado. Voy a intentarlo, voy a intentarlo porque hay una forma de hacerlo. Ah, pues que nos ayude Zulma. A ver si Zulma nos puede compartir su pantalla. Ahorita voy. Espérenme, voy a dejar yo de compartir. Va, dele ahí. No, 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 con el bebé no se puede, Ángela. Ja, 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 ja. Eso, ¿qué fue lo que hizo Zulma? Cuénteme. No la escucho, tiene el micrófono apagado. ¿Qué fue lo que hizo? Yo lo escribí enero y febrero y de ahí arrastrar para que siga la serie. Increíble, ¿verdad, Zulma? Sí. Lo más sorprendente va a ser lo siguiente. Vaya, paremos de compartir ahí, Zulma. Vamos a ver. Observe. Voy a escribir un par de nombres que les van a sonar familiares. Pedro y Pablo. Vengo yo y digo, ok, vamos a hacer el mismo proceso. ¿Quiénes son ellos? Cuéntenme. ¿Quiénes son ellos? Cuéntenme. Los pica piedra. Los pica piedra y los mármol, ¿verdad? Sí. Los mármol y los pica piedra. Ja, 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 ja. Me encanta. Y cómo será posible que yo logre semejante, semejante odisea. A ver, ¿le funciona a usted? No, estoy intentando, ingeniero. Ahí me cuenta si le funciona. Y en el orden de Vilma, Betty, Pebles. He wants en inglés, ¿verdad? Bam, bam, dino, dientes de sable. Casi nadie se puede el nombre de ese, el tigre de los mármol. El señor Rajuela es el jefe de Pedro. Gazú, el mago aquel chiquitín que sale volando. De vez en cuando salía, ¿verdad? En esa serie. A mí solo me salió repetido, Pedro y Pablo. Correcto. Yo creo que a todos. ¿Verdad que sí? Sí, a mí también. Sí. ¿Y por qué será que a mí me sale y a ustedes no? Ah, yo sé lo que se les viene a la mente. Han de decir, ah, no, es que el profe quizá algún truco ahí con la internet. ¿Verdad que sí? Sí. No es nada de trucos de internet, les cuento. Aquí se trata de series personalizadas. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo ya creé esa serie anteriormente y me agrada mucho sorprender a mis estudiantes con esto. Porque no es lo mismo que yo les diga, a ver, creemos una serie de, que diga, que José, Pedro, Carlos, María, etc. Esta es una serie de los personajes de los pica piedra, obviamente para ser un poco más amén a la clase. Usted puede aplicarlo para ser una serie personalizada ya en el ambiente de su trabajo. ¿Cuántas veces no nos topamos, verdad? Que queremos crear una lista de nombres que ya los conocemos, ya los tenemos, por ejemplo, en otro libro de Excel. Y qué hacemos, copiar y pegar, ¿verdad que sí? Sí, ingeniero, yo, yo, yo. Cabal, ya les adiviné. Entonces, evitemos eso. O sea, tratar de estar copiando y pegando ya es del año, del año de los ochentas o de los noventas, cuando no existían todavía. Bueno, sí existía el Lotus 1, 2, 3, pero no tenía estas capacidades. Vaya, vamos a crear una serie personalizada con los nombres que usted desee. No necesariamente de los pica piedra, sino una serie que es de sus colegas de trabajo, de los empleados de la empresa, lo que usted desee. ¿Qué deberíamos de hacer? Estas opciones están un poco rebuscadas ahí en el Excel. Tenemos que irnos a la ficha archivo. Luego, hasta el final, vamos a buscar opciones. Más opciones. Yo tengo como más opciones. ¿Por qué? Porque no me caben todas las opciones de acá, no me caben. Si usted ve la opción opciones aquí, simplemente dele clic a opciones. Yo no, yo le tengo que dar clic a más y luego opciones. Con esto, vamos a ver que nos aparece, ¿cómo se llama este cosito que está aquí? ¿Cómo se llama este cosito que está aquí? Cuadro de diálogo. Cuadro de diálogo. Correcto, un cuadro de diálogo. Estando en este cuadro de diálogo, vamos a ubicarnos en la opción avanzadas. Y aquí tenemos un chorro de opciones que no los quiero confundir. Vamos a ir avanzando poquito por poquito ahí abajo, poquito por poquito, casi, casi, casi. Al terminar, vamos a encontrar un botón. Esto sí es un botón que dice modificar listas personalizadas. Le damos un clic. Ah, cuando venimos a ver este cuadro de diálogo, es que nos percatamos que ya tenemos ciertas listas personalizadas, como son los días de la semana, probablemente usted las tenga en inglés o también puede hacer que las tenga en español o la combinación de los dos. Esto depende de cómo le instalaron a usted su programa de Microsoft Office. Yo, por ejemplo, le especificé que quería dos idiomas, por lo tanto, me parecen los días de la semana y los nombres de los meses, tanto en inglés como en español. Por eso es que, por ejemplo, si damos clic aquí en lunes, martes, miércoles, etc. Ah, es que es una lista personalizada ya predefinida por el Excel. Por eso, el Excel, cuando escribimos un lunes y martes, nos entiende. Que queremos una lista personalizada con los días de la semana, igual con los meses. Pero tengo otra por aquí, que justamente si yo le doy un clic, veo que me dice Pedro, Pablo, Vilma, Betty, cabalito la lista que yo escribí. Hace años que traigo esta lista yo. Ahora, note lo siguiente también. Las que ya vienen predefinidas no se pueden modificar. Demos un clic aquí. No puedo hacer ningún cambio aquí. Ni acá, ni acá, ni acá. En ninguna. Puedo hacer cambios. Solo en la que yo creé. Porque es mía. Yo la creé en algún momento. ¿Cómo podemos hacer una lista personalizada? Dando clic aquí, donde dice Nueva Lista, la primera opción. Y entonces, en el lado derecho, usted va a escribir los nombres que usted desee. Hágame una lista por lo menos de unos 10 nombres. Cuando haya terminado, le da clic a Agregar. Esa nueva lista le va a aparecer aquí. Así como ven la mía. Y luego le dan Aceptar. Ahora, mucho cuidado. Mucho cuidado porque esa lista, después de cada nombre, usted tiene que presionar la tecla Enter una sola vez. Además, por ejemplo, si usted comienza con Maritza. Por aquí tenemos a Maritza, ¿verdad? Y le pone un espacio. Grave error. Nunca vaya a poner espacio después de los datos de la lista. Porque eso va a generar que cuando usted cree su lista en el Excel, él también le va a poner el espacio. Y el espacio cuenta. Bien. Lo dejo un momentito trabajando en esto. A alguien le voy a pedir que me comparta su trabajo. Después de haber terminado la lista, darle clic a Aceptar. Vuelve a dar clic en este mismo cuadro de diálogo, el grande. Y da clic usted también en Aceptar. ¿Ok? Démosle ahí. ¿Es de agregar un nombre? ¿Digo? Un nombre por nombre y darle a Aceptar siempre. ¿O es de hacer la lista en solo? O sea, por ejemplo, el nombre, coma, y los diferentes nombres, coma. No, 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 no. Nombre por nombre. Nombre, enter, nombre, enter, nombre, enter, nombre, enter. Y así sucesivamente. Ok. Acuérdese que cuando haya terminado la lista, tiene que dar clic en el botoncito que dice Agregar. Y después la prueba. Ok. Listo, ingeniero. Súper. Excelente. Ya le vamos a llamar. Un segundito. Disculpen, después de avanzada era, ¿cuál era la otra opción? Si quiere, me puede compartir su pantalla, Ángela, por favor. Vamos a ver, un momentito. Un momentito. Aquí está, ingeniero. Vaya. Espéreme, espéreme. Voy a ocultar esto de aquí. Vale, dele para bajito con la barra de desplazamiento. No, pero no se mueva de avanzada. En el panel derecho, hay una barra de desplazamiento. Dele para bajito. Ahí está, vamos bajando, bajandito, bajandito. Ahí está, mira. Modificar listas personalizadas. Modificar. Aquí está. Ok, gracias, señor. Gracias. Ok, hagamos la lista, Ángela, ¿oyen? Sí, muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Ok. Listo, licenciado. No me cambia la profesión. Vaya, hoy sí. Ay, no, ustedes díganme, Adolfo. Sí, en sí, de verdad, estamos diciendo en sí, sabiendo si estaba pendiente. Mentira. Me pueden llamar por Adolfo. Tengamos confianza. Yo no creo que sea un profe de esos que... Bien bravo, vea. Bien serio. No, para nada, nada que ver. La verdad que me gusta. ¿Qué le gusta, me dijo? ¿Se le apagó el micrófono? Me gusta cómo imparte su clase, le digo. La verdad que explica muy bien. Y la verdad que eso ayuda bastante. Y cuando me vieron la primera vez, dijeron, este señor se ve bien serio. No, no se puede juzgar, dicen, la envoltura antes de no conocer lo que está adentro. Está bien. Bueno, yo cuando me miro al espejo, me miro bien bravo. Y digo, uy, Dios mío, que voy a tratar de sonreír un momento. Y no, Dios me guarde. Una vez me dijeron, andaba en metro, ¿verdad? Dije, yo me voy a sentar a descansar en una banquita. Y se me acerca una señora y me dice, mire, me dice, ¿Y usted no es don Robertío Matijil? Y yo dije, ¿Qué? Bueno, me gustaría hacer, pues sí, por los billetes, vea. Pero no, le dije yo, no. Quizás tenemos cierto parecido, le dije yo, vea. Pero no, no tenemos nada en común. ¿Saben quién es Roberto Matijil, verdad? Un señor que allá por los años, por el año 2000, creo yo, tenía una financiera que se llamaba Finsepro e Insepro. ¿La vieron mencionar? Sí, eso sí lo escuché mencionar. Finsepro e Insepro. Ajá. Se robó todo el gorro de la gente. Se lo gastó todito, lo invirtió a ver en qué cosa. Mi madre, que ya falleció, por cierto, fue una de las afectadas. Ella tenía sus ahorros ahí. Y le dije yo a mi mamá, le dije, mira mamá, saca tu dinero. Y ahí mire cómo andan las boyas ahí de que se están robando las cosas. Ay, no, mi Dios, yo no. Yo, no, yo le tengo confianza al señor ahí. Ahí está, que pagó caro. Pero bueno, pagó sus años ahí en la cárcel. Ok. A ver, Lester, ¿me puede mostrar su trabajo, por favor? Veo algunos con camarita apagada. Wendy, Ana, Margarita, Tulma, Edwin, Mauricio, Lucero, Yasmin. Enciename, camaritas, no se me oculten. No se me escondan. Aquí estamos en confianza. A ver, Mauricio, ¿cree que nos comparte su trabajo? Mauricio, ¿me escucha? Sí, pero sí, sí, tengo problemas. ¿Diga? Casi no la escucho. Tengo problemas con la capacitadora, no. No estoy en ella. Ah, pero tenemos que practicar, Mauricio. No solo es de ver la clase. He de practicar. Oye. Vaya. Ruth nos puede ayudar. Yo ahorita. Tips. Ruth Vázquez. Ok. Ya le muestro la pantalla. Vamos a ver si le funciona. En teoría, ya estoy compartiendo pantalla. Sí, solo dejemos pasar unos segundos que todo se ve oscuro, negro, más bien. A veces es la conexión a internet la que tarda un poquito, ¿verdad? En visualizarse. ¿Por qué? Ahí está. Ya a la vista. Hoy sí, hoy sí. Acá le muestro. Cuéntame. En este caso, utilicé nombres de mi trabajo, que son como los que más ocupo en Excel. Y se van copiando. Un aplauso ahí para la compañerita. Excelente, Ruth. La felicito. Paremos ya de compartir. Eso. ¿Cómo le fue a los demás? ¿Me pueden confirmar si todo le funcionó bien? Sí, ingeniero. En mi caso, sí, me gustaría que me repitiera el último paso, ingeniero. ¿Cuál paso, perdón? En mi caso, ingeniero. Ese sería, prácticamente yo ya hice lo de los números de 5, 10, 15, 20, así, múltiplo de 5, esto de 100, 200, 300, o sí. Sí, los meses del año, pero ya en la parte donde apareció un nombre de Pedro, Pablo, y pues hacer esa parte para poderlo agregar, esa parte, si no me quedó ahí bien claro. Edwin me está hablando, ¿verdad? Sí, es correcto. ¿Y no puede encender tu camarita? Realmente ahorita la tengo encendida, lo único que como, eso estoy trabajando así como que en el celular, pero estoy trabajando en una computadora que no tiene cámara. Ah, o sea que está en dos dispositivos. Así es. Bueno, pero entonces, yo creo que al menos nos puede compartir, ¿verdad? Para ver cuál es su lío. Acá está. No, 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 compártanos la pantalla. Ah, ok. Sí, quizás la parte, quiero ver. No sé si logra verla. Ahorita todavía no, a veces tarda un poquito. Ok. Esperemos, pero ya está compartiendo según sus pasos. Sí, sí, solamente esa, donde poner esto, los nombres de los, en este caso que puso los personajes de ahí, de Pedro Picapiedra, entonces, como poderlo agregar los nombres y que aparezcan, pues, así como lo hizo usted, que ya lo tenía agregado, y luego le aparecieron cuando puso los dos primeros nombres, entonces, esa parte quisiera que me la explicara, a dónde es de colocar, si en fórmula, datos o revisar. Sí, no vemos su pantalla, yo la voy a explicar de nuevo, por aquí, permítame. Por favor. Vaya, decía que cuando queremos crear una lista nueva, personalizada, nos tenemos que ir, espérenme, cómo es que se quita esto, no me acuerdo cómo es que se quita esto de la vista. Vamos a ver, hay video panel, dice aquí, hay un floating, miren, aquí está, a ver si no se me pierda, después no lo encuentro. Press escape to show floating, no sé qué, ah, vale. Bueno, tendríamos que irnos a la ficha archivo, luego, al final, al final nos dice opciones, ¿verdad? Vamos a ver, archivo me dice. Sí. Vamos a buscar iniciar, insertar diseño, módulo, fórmula, datos, revisar, vista, archivo. Ficha, archivo, es la primerita que está al lado izquierdo, es esta, ¿eh? Le voy a poner algo aquí para distinguir mejor el puntero del mouse, permítame. Se me había escapado esto. Vaya, el archivo está aquí, ¿verdad? Archivo, cuando presionamos archivo, nos vamos al final, y vemos que nos aparece al final opciones. A mí me parece, en este caso, inicio. ¿Inicio? A guardar, inicio, vamos a ver, si no me aparece la parte. Es que inicio está, pero arriba, mire, inicio está acá arriba, luego está nuevo, luego abrir, luego información, guardar, guardar cómo. Tenemos que irnos hasta más abajo. En la parte más abajo dice, obtener datos externos. Ay, Dios mío, entonces, no sé, me da la impresión que usted no está utilizando el Excel. Y si no veo su pantalla, no le puedo ayudar, porque yo estoy en una cosa y usted está en otra. Sí, ahorita estoy en Excel. De hecho, es el Excel 2007. ¿2007? Sí. Vaya, mire, muéstrame su pantalla, porque la verdad es que yo tengo versión 2021 y han de ser muy diferentes. Eso puede ser. Sí. Ahí está. No todas las versiones son iguales. Muéstrame su pantalla, si no, no le puedo guiar, porque no sé qué es lo que usted ve. Sí, eso, más que todo, en la parte donde tal vez le parece a usted el archivo, aparece obtener datos externos y después dice actualizar todo. Sí, pero es que no me recuerdo yo, ¿qué es lo que usted ve? Yo no me puedo todas las versiones. Sí, no logra verlo, ¿verdad? Ahorita trato de ponerlo enfrente de la pantalla. No, usted tiene que seleccionar la opción que dice compartir pantalla. Allí donde usted tiene, permítame, Edwin. Permítame un momentito. Usted ve. Cuando yo estoy explicando, usted ve un micrófono, una camarita. Pero ahí en medio hay otro botoncito que tiene un cuadrito con flechita para arriba. Que si usted tiene la versión en inglés, share screen. Si usted tiene la versión en español, debería decir compartir pantalla. ¿Sí? Ah, ok. Sí, sí. Ahí es donde le leen. Aquí aparece pantalla, cámara, pantalla, en este caso. Pantalla, sí. Licenciada, disculpe. es que yo creo que él está viendo o sea, él está en Zoom pero creo que es del teléfono si yo no malentendí es que por teléfono no vamos a poder hacer mucho Edwin ah ok, sí, yo porque ahorita lo tengo aquí por teléfono, pero estoy en la sí tengo la computadora pero no tiene video, yo necesito ver lo que se ve en la computadora no en el teléfono es que mire la versión de teléfono es otro mundo, no tiene nada que ver con lo que se ve en una computadora personal, son totalmente diferentes ah ok, entonces yo necesito que usted use su computadora, no el teléfono ok si no, no vamos a coincidir en nada gracias Zulman bueno, no sé si me va a poder compartir porque ya estamos casi por terminar usted sigue adelante y se le va a estar ahí pendiente yo realmente lo estoy haciendo acá en el computador como le digo, pero sí está está muy aparte del teléfono verdad pero la computadora no tiene como video o cámara para poder para que es que no es necesario no es necesario que usted tenga video o cámara yo no le estoy pidiendo encender cámara yo le estoy pidiendo que nos comparta su pantalla que usted ve en su computadora pero es que yo creo ingeniero que él solo está conectado en zoom desde el celular y solo está utilizando la compu para el programa ah ahí está el otro lío entonces por eso y entonces no vamos a poder ver nada sí es correcto yo pensaba que usted tenía también el zoom en su máquina ah ok ahí está la confusión mía sí bueno miren yo le voy a guiar de nuevo pero por favor lo que usted tiene que hacer siguiendo mis pasos es pero haciéndolo en la computadora no en el teléfono oye es correcto vaya le voy a compartir de nuevo le decía que usted tiene que ir a la ficha archivo luego más y es que no le caben todas las opciones si no le aparece más por acá abajo usted va a ver directamente aquí en vez de más usted va a ver opciones luego en este cuadro de diálogo normalmente se ubica en la opción general usted tiene que moverse aquí donde dice avanzadas darle un clic ahí y luego en el panel derecho usted se va bajando bajandito 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 hasta que llegue a modificar listas personalizadas y luego media vez tenga activo lo que dice aquí nueva lista usted va a escribir todos los nombres por aquí Carlos enter Pedro enter María enter José enter y así sucesivamente luego le va a dar clic a agregar para que le aparezca la lista aquí y luego aceptar y por último otro aceptar pero le repito esto en el teléfono no lo va a poder hacer porque eso no existe en versión de teléfono oye ok te acuerdo gracias bueno ok vamos a continuar ahora con la selección de celdas como seleccionar celdas como sombrearlas digamos ingeniero si diga una consultita yo como tengo una página como grabada de donde estoy trabajando como para tenerla ahí verdad no sé yo me fui a hacer todo lo que usted dijo de ir al archivo las opciones más avanzadas y puse mi lista pero cuando ya la puse no me solo me salieron los dos nombres primero no me salió toda la lista que yo había grabado digamos vaya y me puede compartir pantalla para ver qué es lo que usted tiene porque si no veo lo que usted ve no le puedo guiar ahorita es genial porque digo no sé si es porque salud Maritza ok gracias bueno ya vemos su pantalla Ángela cambias el Excel por favor aquí está eso hice esto digamos opciones luego en avanzadas avanzadas y luego me dijo que era modificar lista personalizada correcto entonces ya aquí tengo mi lista nueva lista espéreme dele doble clic a la lista suya la que dice Ángela etcétera se me salió se me salió se me salió voy a o no ustedes están avanzadas ahorita Ángela muévase en el panel derecho hacia abajo este es mío vaya si la ven si se ve todavía no baje 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 si la estoy viendo pero necesito ver el siguiente cuadro de diálogo dele clic a modificar listas personalizadas hoy sí aquí está ok ok momento tranquila no se me ajolote dele doble clic donde dice Ángela Araceli Sonia va allí ah ya no ya se salió otra vez si tiene razón pero solo le doble clic no 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 dele vuelve a entrar por favor a la lista personalizada no le de aceptar ni le de nada más va va dele un clic va un clic va ahora ubíquese después del nombre Ángela aquí no después de Ángela no al lado derecho ajá aquí a la serie el cursor debe estar después de Ángela ajá presione enter Ángela ok no 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 ubique su cursor después de Ángela y ya no se mueva de ahí aquí 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 va ahora presione no ya le dio espacio vaya presione enter una vez va quítele el espacio antes de Araceli hagamos una cosa borre todos los nombres los que están al lado derecho bórrelos borre todo seleccione todo y bórrelo va presione no no escriba espacio va va ahora presione enter escriba el segundo nombre ahí es el error quizá ¿verdad? ahí es el error va no vaya a presionar espacio presione enter una vez escriba el siguiente nombre exacto es un nombre solamente ok dele enter y así sigue escribiendo los nombres ok dele uno dos más digamos ya no presione enter ya no presione enter dele agregar nada más agregar ahora aceptar 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 de nuevo ok ahora vuelve a probar sombré los dos mire ahí hay problema de mouse el hecho de estar con dos deditos le ocasiona un disturbio si si le recomiendo a partir de mañana use mouse oye porque si no va a seguir teniendo problemas voy a arrastre para abajo vamos a ver hoy sí ya ves gracias ingeniero ya sabe lo vaya voy a dejar de compartir tiene que dejar de compartir bueno ok muchas gracias bueno seguimos entonces faltan diez minutos vamos a ver cómo seleccionar rangos el método tradicional para seleccionar rangos es simplemente diga quien me habló yo escuché una voz por ahí bueno parece que no verdad ok el método tradicional para seleccionar rangos es simplemente me ubico al inicio del rango que quiero seleccionar por ejemplo la A1 verdad y digo yo ah voy a arrastrar para la derecha no suelto el botón del mouse y voy ahora a arrastrar hacia abajo ese es el método tradicional sin embargo a veces este método no es muy conveniente porque si tenemos una tabla demasiado larga nos vamos a tardar mucho en llegar hasta la última fila es más nos podemos pasar y de repente que decimos me pasé me voy para arriba de regreso y ahí andamos jugando y jugando y jugando y de repente que nos vamos para arriba otra vez Dios mío decimos hoy me pasé pero de regreso tengo que irme para abajo otra vez ay Dios mío tengo que tener un poco de cuidado aquí no pasarme hay un método más fácil me voy a ubicar en la A1 y oiga lo que voy a decir usted tiene que presionar la combinación de teclas control mayúscula flecha bajo flecha derecha y con eso hemos logrado seleccionar todo el rango mucho más rápido y más exacto ponga la prueba por favor control mayúscula flecha bajo luego sin soltar control y mayúscula flecha derecha pero no vaya a confundir la mayúscula con el bloqueo de mayúscula son dos cosas totalmente diferentes mayúscula es la tecla arriba de control bloqueo de mayúscula es la tecla a la izquierda de la letra A esa no es la que tiene que tocar tiene que tocar en mayúscula solamente ¿de acuerdo? es lo que nosotros conocemos como shift ¿verdad? en inglés se llama shift si es teclado en inglés sí me cuenta cómo le fue me cuenta por favor sí funciona sí sí funciona funciona ¿verdad? ok también existen otros métodos alternativos para sombrear pero oiga oiga lo que voy a decir columnas enteras si yo quiero toda la columna A simplemente doy un clic a la letra A sin embargo estoy seleccionando toda la columna mire yo puedo seguir bajando yo veo que toda está seleccionada ahí voy de regreso si quiero la B le doy un clic a la letra B si quiero la C un clic a la letra C un clic a la letra D a la E y así sucesivamente pero puede ser de que yo quiera seleccionarlas todas por ejemplo desde la A hasta la E vengo yo y digo ok voy a dar un clic a la A y me voy a ir arrastrando sobre las letras hasta llegar a la E con esto estoy logrando sombrear columnas enteras que son adyacentes que quiere decir adyacentes que están una a la par de la otra ¿le funciona? si funciona ok lo mismo sucede si usted lo que quiere es seleccionar filas enteras por ejemplo usted quiere sombrear toda la fila 2 le da un clic al 2 nada más o a la 4 o a la 6 o a la 8 o si quiere varias filas continuas o adyacentes se ubica en la primer fila en el número de la primer fila y se va arrastrando para abajo entonces lo mismo que podemos hacer con columnas lo podemos hacer con filas y otro método más ¿qué tal si yo le digo seleccione filas o columnas no adyacentes que no están a la par una a la par de la otra ok por ejemplo quiero la A la C la E y la G voy a dar un clic en la letra presiono presiono la tecla control le doy un clic a la C sigo sin soltar la tecla control le doy clic a la E a la G a la I y todas las que yo quiera pero ya no son adyacentes igual si yo quiero filas que no son adyacentes quiero solo la 2 presiono control luego la 4 la 6 la 10 la 3 etc pruébelo por favor y me cuenta si funciona que bueno que bueno y un método todavía más interesante es cuando queremos sombrear todita la hoja y que no se nos escape ni una columna ni una fila existe este botoncito esto si es un botoncito que se encuentra arriba del 1 a la izquierda de la A tiene un triangulito por aquí que aparentemente como que no sirve para nada falso ese botoncito sirve para sombrear toda la hoja ahí está sombreadita mire todo lo que vemos en pantalla sirve para algo y esta es la función de este botoncito me cuenta como le fue si funciona todos todos por favor solo se le daba un solo clic ángela ok si funciona verdad que si 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 funciona que bueno que bueno mire que interesante es el excel lleno de secretos por todos lados eh quiero ver que más y algo se me escapa déjeme chequear ayer estuvimos introduciendo datos eso ya lo cubrimos faltan tres minutitos vamos a ver un nuevo tip en estos tres minutitos que quedan mucho ojo el método tradicional de copiar y pegar o de mover y pegar cuáles yo sombreo un rango presiono control c o el botón perdón el comando de copiar veo que aparece un recuadrito verde alrededor de la copia que yo estoy queriendo hacer me ubico en una celda donde quiero ir a copiar ese rango y presiono control v ya copia el rango y lo puedo seguir copiando tantas veces yo quiera o presiono el comando pegar de la ficha inicio es lo mismo exactamente lo mismo control v o pegar son sinónimos pero hay un método más interesante voy a dar un clic en deshacer voy a volver a sombrear el rango y observe cuando yo ubico mi puntero del mouse el puntero es esta cruzita blanquita o esta cruzita perdón esta flechita amarilla usted tal vez la tenga de otro color yo la pongo amarilla para que se mire bonita entonces me ubico con mi puntero sobre el borde del rango sombreado cuando me ubico sobre el borde me concentro en tratar de ver un puntero que cambia de forma y son cuatro flechitas delgaditas ahora voy a presionar la tecla control y voy a ir arrastrando hacia donde yo quiero la copia suelto el botón del mouse y suelto control hice una copia mucho más fácil a tener que presionar control c y luego control v o los comandos de copiar y pegar en la ficha inicio le funcionó dice que a mí no me funciona si me aparece ese cosito después de presionar control pero no se me copia en la celda vaya voy a repetir tenemos el rango sombreado verdad si no tenemos el rango sombreado esto no va a funcionar rango sombreado en mi puntero mi puntero del mouse esto que le estoy dando vueltecita yo aquí que ya lo tengo un poco confundido de tanto que lo muevo me ubico en el borde cualquier borde borde derecho por ejemplo puede ser borde derecho borde abajo borde izquierdo lo que yo quiera pero necesito que me aparezca un puntero con cuatro flechitas solo si yo veo las cuatro flechitas me va a funcionar si yo me muevo un poquito a la derecha ya no me funciona tengo que ver las cuatro flechitas ahora sin moverme presiono control y no lo suelto no suelto control ahora ahora con el botón izquierdo del mouse me voy arrastrando ¿eh? mire yo puedo poner donde yo quiera y luego simplemente suelto el botón y control y ya está copiado ¿ok? sí ahora sí muchas gracias excelente y el truquito adicional que ya nos pasamos del tiempo dos minutos pero no importa ya no desvelamos ni modo es el de cortar y pegar casi que el mismo proceso solo que ahora yo voy a mover mi puntero de nuevo sobre el borde veo las cuatro flechitas al tener las cuatro flechitas a la vista no voy a presionar nada ni en el teclado ni nada simplemente con mi botón izquierdo del mouse voy a arrastrar y con eso estoy cortando y pegando mire a donde yo quiera cuéntenme si le funciona si funciona funciona ¿verdad? ok bueno señores ha llegado ha llegado la hora había un programa antes que decía ha llegado la hora cuchi cuchi ha llegado la hora chingüen huenchona ángela ¿cómo se llamaba ese programa? no ese creo que no nunca lo vio en el canal cuatro a las nueve pm los días jueves no no si no veía los piqueteos porque digamos que yo fuera un niño y lo vio ah vaya Isaías tal vez usted lo vio no la verdad que no ah pues yo creo que solo yo soy de esa época la carabina la carabina de ambrosio de ambrosio salía una chica salía una chica bailando tan 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 bueno señores los invito a que continuemos el día mañana descansen pasen buenas noches gracias gracias buenas noches ok buenas noches gracias gracias buenas noches buenas noches Gracias.